...más anti-hombre de la televisión hispana. Si nadie te quiere, nadie te ayuda. ¡Abajo los hombres! Está linda, ¿no? ¡Abajo los hombres! Nadia, ¿qué te pasa? Nadia, ¿por qué tú lloras? ¿Pero qué te hicieron? Llora, que a mí, cuando yo te veo llorar, me nervo. ¿Quién te hizo a tocar los boteros? No. ¿Moinelo? No. Dime, dime, que voy a ver el tromato a los dos. No me conoces a mí. No, 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 no. Es que te tocas y los matos. ¿Qué te hicieron? No, Octavia, no es daño físico, es daño espiritual. ¿Quién te hizo daño espiritual? Terminé con Daniel. ¿Con quién? ¿Terminaste con Daniel? No me digas eso, Nadita. No, Nadia, es que a mí no me gusta ese hombre. Nunca me gustó para ti. Octavia me dijo que no quiere nada más conmigo. ¿Te dijo eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Mistira que te... No, Octavia. No, que me refiero que te conviene, Nadia. ¿Te conviene que te haya dicho eso a ese hombre? No sirve. Hazme caso. ¿Tú crees? Te voy a llevar a pasear esta noche. Porque tú lo que necesitas es tomar unos cuantos tequilazos. Te voy a llevar a un lugar de lo más bonito para que tomes unos tequilazos. Ese hombre no sirve. Nunca te conviene. Sí, no, no, me tengo que convencer. Te lo digo yo, que yo sé de mujeres. ¿Qué diga? De hombres, de hombres. A ti ese hombre no te conviene. Ok, no conviene, no sirve, Daniel. Fuera, fuera, Daniel. Esto, esto. Fuera, fuera. Vamos a hacer el programa y lo vamos a hacer bien. Eso, lo que tú tienes que hacer es un programa. Bueno, con la persona que me va a ayudar. Conmigo. Con la psicóloga. Conmigo. Por eso. Siguiente mando. Asa, 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 ven. Asa, que me nervas. ¿Para qué la trajiste, madre? Si tú estás triste, tú vas a salir conmigo esta noche. Esta mujer te va a dar mal un consejo. Ya, buenas noches. Estoy muy bien. Me he pasado tres horas en un motel con mi novio. Te vengo. ¿Cómo te va con tu novio? Ay, no me amo. ¿Qué es? ¿Viste? 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 ¿Algo malo? ¿Algo malo? Siempre dices algo malo. Ella está triste. Y tú hablando con tu novio. Tú no te das cuenta que Daniel la votó. No. Sí. Ay, pero es que yo no sabía nada. Pero, 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 bueno. Pero, bueno. Tú lo que tienes que hacer ahora es ponerte fuerte. ¿Verdad? Demostrarle a ese tipo que no es nada para ti. No le vuelvas a mirar la cara. Mira. Primera vez que coincidimos, vaya. Hasta que un día. Vaya. Vaya, tengo que decirlo aunque me empiezo. ¿Saben lo que tienes que hacer? Buscarte un novio nuevo. Ay, chica, ya empezaste a la bobería. Sí. Una mujer que está tan sensible se va a buscar un novio nuevo. Oye, ella tiene que buscarse un hombre que la llene. ¿Qué? Por eso mismo vamos a abrir las líneas del programa y que llamen los hombres y el que mejor piropo diga, pues se va a beber esta noche. Oye, eso es una falta de respeto. Perdón. Doctora, yo no soy una cualquiera. Me basta. Yo no soy una cualquiera. Perdóneme, pero yo no voy a hacer eso. Mi vida. Así es mañana. Un motel, 25 años, champán, rosas. Ay, ok, abramos las líneas. Nadia. Nadia, tú estás en condiciones espirituales para hacer eso. Estoy deprimida, Octavia. Yo te voy a llevar a salir. No, si nadie te quiere, te ayuda a quién está la línea que me dice el piropo. Buenas noches. Buenas noches, Nadia. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Qué volada, Octavia? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, Octavia. No juegas, falta de respeto. No abras líneas. Tú no puedes salir con hombres al fin. Dame un piropo. Nadia, desearía ser una lágrima tuya para nacer en tus ojos, vivir en tus mejillas y morir en tus labios. Ay, qué vulgar. Qué vulgar, piropo. Eso para que veas que te vas a encontrar miles de hombres mejor que también. ¿No te va a gustar eso, Nadia? A ver, a ver, si vamos para ver. Es sensible, ese hombre no es simple. Ay, todavía estoy deprimida. Hay alguien en la línea, si nadie te quiere, nadie te ayuda, un piropo. Nadia. Ay, qué loco. Ay, coño. Felicidad es una palabra de nueve letras. Está borracho. La mía tiene dos. Tú. Me gustó más que lo que tú. Qué horror, si te dijo tú, te tiene que tratar de usted, que tú eres una dama. Ese hombre es un vulgar. Ese hombre no es un vulgar. No sacas con esa gente, nada. Hay alguien más en la línea, a ver. Dios mío, esta mujer no aprende. A ver. Hola, Nadia. Hola. Es Daniel. Oye, oye, fíjate lo que te voy a decir. Córtame la llamadita a ese director. Daniel, tú viste cómo la tienes. Te voy a dar una en tres patas. Como tú te dejas afuera del estudio. ¡Ostamia! Déjala a ella que le diga que no quiere más nada con él. Díselo. Díselo. Nadia, díselo. No quiero nada contigo, esa chichita. No sirve para nada. Fuera de mi vida. Para, va, 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 va. Así me gusta, así me gusta. Discúlpame, Nadia, discúlpame. Yo te entiendo y sé que no merezco eso. Pero mira, solo llamaba para decirte que me acabo de ganar la loto. Bueno, solo fueron 16 milloncitos, pero creí necesario que lo supiera. Daniel, por favor, mi amor, ven para hacer un cabrón. Nadia, Nadia. Niña, cállate, Nadia. Nadia, que tú eres una mujer interesada, ¿no? Daniel, ¿colgaste ya? ¿Colgaste? ¿Y usted quiénes son? ¿Y usted quiénes son? Ay, nosotras sus mejores amigas. Ah, no, mira, para ustedes también tengo algunas cositas. A mí no me vas a comprar para que lo sepas. Yo quiero a Nadia, de verdad. A mí no me hace falta el dinero. Y no te vas a salir con la tuya. ¿Tú qué raja, Nadia? Pero Nadia quiere un hombre, no un bombero. Ay, tú lo dijiste. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Si Nadia te quiere. Danielito te ayudó. Pero Nadia. Pero Nadia. Nosotros no quedamos en salir esta noche. Nadia, sea un momento.